Y seguimos en este viernes 8 de julio, feriado, vos en casa y nosotros acá en Pura Vida Cada Día, haciendo un recorrido por estos 200 años de independencia. Y le queremos dar la bienvenida a Susana Solkin, ella es licenciada en Sociología del Vestir, una mujer que nos va a ayudar a conocer los hitos en la moda en estos 200 años. Susana, bienvenida. Gracias, cariña, gracias. Siempre un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Pero antes de meternos en el mundo de la moda, vamos a pasar con el mundo de las letras, porque lo que comentaba Ana en el bloque anterior, la aparición de Yrigoyen, de Perón, la aparición de la elite y de las clases populares, también se reflejó en la literatura, ¿verdad? Así es, así es. Esa tensión también aparece. Así como hablábamos en el siglo anterior, que la tensión entre federales y unitarios también se refleja en la literatura, por supuesto que esta tensión entre la elite, los pitucos y los populares, más de izquierda, también se refleja en la literatura. La aparición en 1924 de la revista Martín Fierro, que tenía a Jorge Luis Borges, a Macedonio Fernández, a Oliverio Girondo, publicaron muchísimos ahí, se reunían en Florida, cerca del lugar de Florida, que era la zona pituca de Buenos Aires. Entonces ellos eran los del grupo Florida y estaban como la antinomia, aunque después a lo largo del tiempo se fueron pasando de un mando para el otro, ¿sí? Los de Boedo, porque funcionaban cerca de la editorial actualidad que estaba en la calle Boedo. Sí, más de izquierda, González Tuñón, César Tiempos, hacían cosas, pero estaban todos un poco locos, eran locos como los de la azotea de la radio. Por ejemplo, César Tiempos, que es del grupo de Boedo, que hace un día agarra, inventa un personaje que es una prostituta judía y rosarina, que se llama Clara Beter y que publica. Y mucho tiempo después se enteran que en realidad es César Tiempos, esta escritora, hacía esas cosas raras, hacían estas cosas raras, digamos, en un momento de mucha, mucha creatividad. Esta rivalidad, entre comillas, entre ellos, también generaba grandes producciones literarias, poéticas y de cuentos y de novelas. Por ejemplo, está el Adán Buenos Aires de Leopoldo Marichal. O sea, todos son semillas que surgen de esa tensión que comienza en los años 20 y se va a prolongar a lo largo de la primera mitad. Pero era común usar pseudónimos, o sea, porque estamos hablando de literatura trans, porque se cambiaba de sexo, era común en esa época cambiar de hacer pseudónimos de otros sexos. No, no era común. Era común como una tradición histórica en la literatura que no siempre estaba bien y depende de lo que escribieras, usar un pseudónimo. Pero esto es evidentemente una manera de transgredir, de cesar tiempo. Porque fíjate que no inventa cualquier mujer. Mujer, prostituta, judía, rosarina. O sea, más afuera no la podía poner, ¿cierto? Y mucho tiempo después, bueno, se sabe que es el perigo. Digo, esta tensión se va a prolongar a lo largo de la primera mitad del siglo XX, pitucos y populares. Muy bueno. Bueno, y ahora sí vamos a meternos en el mundo de la moda, recorriendo los hitos más importantes en estos 200 años con Susana. Vamos a 1815, 1823. ¿Cuál es la foto de esa época? Bueno, la foto de esa época es increíble porque dejamos atrás todo lo español, las formas de vestir españolas, y no algo del río de la Plata, pero sí lo francés. Estaba Napoleón. Entonces la influencia de las formas de vestir francesas, que es muy diferente a lo español, porque era un estilo imperio, que era un vestido vaina, que pesaba 200 gramos, que las mujeres lo usaban en París sin nada bajo, que lo mojaban para que se les adhiera bien al cuerpo. Acá no, acá no. Acá se ponían un enagua que debía parecer para que digan, oh, no es como en París. Bueno, y así es hasta el 1823, en que estos vestidos vainas, estos vestidos así... Como túnicas, ¿no? Eran túnicas, eran túnicas que solamente se tomaban debajo del pecho y eran absolutamente libres, dejaban al cuerpo libre, ¿no? Y eran muy simples. Pasamos a otro momento, de 1832 a 1836. Bueno, la época de rosas. En época de rosas, en plena época del romanticismo también, la exageración está presente, por ejemplo, como íconos en los grandes peinetones, que tenían un metro veinte de envergadura, eran enormes. ¡Un metro veinte! ¡Qué peso! Que cuando llegaron, Mateo Masculino, que es el que los impone, que tenía una fábrica de peinetas y de peines, había llegado al puerto y había visto unas caparazones de tortuga, en la época que, por supuesto, la ecología no hacía mella. Al ver esas caparazones, se le ocurrió armar esos peinetones a partir de esos caparazones de tortuga y eran enormes. Me imagino las contracturas musculares que debían tener las zonas cervicales. Pero eran livianos. Pero eran livianos. ¿Cuánto peinita más grande, más bella la mujer? No, mejor condición social, digamos. Pero ojo que hasta en el campo había. Pero saben que no eran pesadas porque estaban demasiado caladas. Eran absolutamente caladas y estaban enganchadas, entonces no eran pesadas. Pero yo, por ejemplo, estuve en Tucumán y me mostraron peinetones en Tucumán. Quiere decir que hasta en Tucumán habían llegado cuatro años. Una moda muy intensa que duró poco, por supuesto. Suele pasar así, ¿no? Y siempre, cuando es mucho, es muy intensa, dura poco. Y Susana, ¿qué pasa a partir de 1942? Ahí es interesante porque toda la influencia del desarrollo económico, es decir, como la economía a veces también, todo tiene que ver la política, pero sobre todo la economía va a pautar porque con la revolución industrial y con la cantidad de producción había que dar salida a esos stocks de telas. Entonces, inmediatamente los vestidos empiezan a tener, los diseñadores, por ejemplo, grandes cantidades de volados. Es la imagen que la gente suele tener de la famosa mujer en la época de la colonia. Que solamente, no es tanto tiempo, pero eso quedó armado. Sin peinetones, sin tampoco peinetas. Solamente acá siempre fue más discreta. Las formas de vestir, las modas, eran más discretas, ¿no? Marcaban tanto la diferencia de la condición social. ¿A qué porcentaje de la población alcanzaba la moda? ¿Y qué porcentaje se vestía porque había lo que había? No, había lo que había. Sinceramente, sabemos que las modas siempre estaban reflejadas en las clases más altas. Pero un porcentaje muy pequeño en esa época, ¿cómo era la condición? No era tan pequeño porque las formas de vestir no eran como en Lima, eran muy diferentes, sino que al contrario, se trataba siempre de vestir de una manera más digna. Incluso, al no ser tan diferente, al no ser tan lujoso, acá no había lujos. No había lujos, claro. ¿Y qué confeccionaban? Ah, había muchas, primero en las casas, hasta zapatos se hacían en las casas, en los sombreros también, en las casas había, hasta no hace demasiadas décadas, había muchas modistas que realmente copiaban de los figurines. ¿Y cuántos vestidos tenía una persona promedio? Bueno, depende de la época, pero se guardaban de madres a hijas, es decir, venían por generación. ¿Eran telas buenas? No eran muchos, no eran muchos vestidos. No, porque además tardaban muchísimo en llegar las nuevas modas, tardaban realmente mucho tiempo. ¿Había diseñadores famosos que la gente quería tener los vestidos de esos diseñadores? Olvídate de la palabra diseñador. Claro. Eran, en realidad, venían todos de París, absolutamente, y de hombre de Londres. Todo importadísimo. Y el tema para la época, ¿no? Por el tema de la higiene y todo el tema que tenía que ver con lavar, etc. ¿Cómo era el tema de las fragancias, los perfumes? ¿Cómo se fue evolucionando eso? ¿Se usaba mucho? Bueno, se tapaba. Era muy importante, ¿no? A mí me han contado en los talleres acá, las mujeres cuando tenían que reparar los vestidos, se ponían un reboso por el olor que solían tener, no es muy agradable. Ah, ¿en serio? Por el olor a transpiración que tenían. Por eso también las camisas a veces, después se le puso botón, pero que empezaron a tener el cierre acá o con un cordón para que el olor no saliera. Era muy grosor. El reboso, es decir, el ponerse para poder, si mandaba alguien un vestido a arreglarse, tenían que poner, eso me lo contaron directamente. Pero no lo podían lavar antes. Claro, porque no había la posibilidad de lavar. E incluso lo que hacían en la parte de abajo, en los bajos de los vestidos, sobre todo en la época. No, se ponían otra tela, entonces la iban cambiando la tela, la iban sacando la tela de abajo. Claro, para que no, pero no era un en agua, era tapar la parte de la tela. Claro, lo que se ensuciaba, lo que estaba en contacto con el piso. Claro, exactamente. Bueno, todos los grandes inventos venían de Francia, de ahí también los perfumes. Y los perfumes, por supuesto. Para tapar los olores. Para tapar los olores. Y ahora si se heredaban de madre a hija, pobre la nieta. Si recibían tercera generación de vestidos usados. Pero algún día lo lavarían, en el río, con la tablita de lavar a mano. No, pero se lavaba la ropa en el río, pero no los vestidos esos. Ah, mira, los vestidos no se lavaban, pero sí la ropa. Qué interesante. Bueno, las ropas iban acá, al recoleta abajo, ahí lavaban. El chiste era que se robaban la ropa. Es decir, que llegaban, cuando sacaban la ropa y la lavaban, iban y se robaban la ropa. Y que mismo la gente se bañaba con, a veces, bueno, tenía que bañarse vestida, porque estaba prohibido mostrar sus partes, pero usaban también la ropa para poder lavarla mientras se bañaban. No, porque, claro, se bañaban con camisas. Con camisas. Con camisas como de linón, muy livianas. Ahí se bañaban. No se sabe bien, o a lo mejor. Eso es lo que cuenta la historia. Susana, ¿cuándo se deja un poquito el vestido y se pasa como al traje sastre? Bueno, eso es directamente cuando aparece el traje sastre, invento de los ingleses, que siempre son muy prácticos. En 1857 hay un diseñador, hablando de diseñar, creador, que se llama Red Ferns, en inglés, que decide hacer este traje sastre. Y la gran cosa muy interesante con el traje sastre es que ustedes saben que todo lo que uno hace del cuello para arriba marca la ideología de una persona. Es decir, el maquillaje, el peinado. Realmente la ideología está ahí. Entonces, los trajes astres, que eran bien masculinos, se compensaban, porque la ideología no era el tener un vestido, una forma de vestir más masculina, con grandes y disparatados sombreros que tenían hasta jaulas con pájaros. Que era el cliché de lo femenino, digamos. Pajaritos en la cabeza. Como para contrarrestar. Pajaritos en la cabeza, exactamente. Para contrarrestar lo femenino. Entonces, vi fotos de esa época donde está bien cortada la imagen y eso hasta los 60 fue así, donde ya hay un equilibrio entre la ideología femenina y lo masculino que uno pueda usar en las formas de vestir. Así que después del... Sí, de algo. ¿Cuándo empieza a mostrarse un poco de piel? Bueno, la piel se ha mostrado. Bueno, en los años locos ya se mostraban. En los años locos se la mostraban. En los años locos 1920, ya era el Charleston. Claro, falta un poquito para llegar ahí. Falta un poquito. Pero bueno, ¿por qué no hagamos un salto en la historia? Ya se aparecía la piel. Hacemos un salto, ¿por qué no? Y nos vamos a los años locos, sí. Bueno, muy interesante. Los años locos fueron años de ruptura, donde el arte también tiene mucho que ver. Y esta ruptura de los años locos... Había, por ejemplo, vestidos para la piel que me preguntabas, como soleros, ya en las publicidades había soleros. Soleros quiere decir esos vestidos que tienen breteles, finitos. Bailaban Charleston, se cortaban el pelo a la garzón, que es tipo... Revolucionario, más no poder. La primera que se cortó el pelo tuvo que decir que era porque se había quemado el pelo, porque si no le daba verlo. Un escándalo el cortarse el pelo tipo varón a la garzón. Entonces, esas formas de vestir, que eran vestidos de vuelta rectos, mucha influencia de lo egipcio, porque se había encontrado la tumba de Tutankamón. Ah, por la municipalidad. Entonces, todos eran telas que se llamaban Tutankamón. Todo era ese estilo y hasta los maquillajes eran bien. Y vinchas tenían también ahí. Vinchas con plumas. Entonces, era una época, los años locos. ¿Y la gente se divertía más? Digamos, lo que se veía en su atuendo era lo que realmente... Realmente reflejaba eso hasta que, ustedes saben que siempre hay una compensación por décadas, inmediatamente llegó la crisis del 29. Y los conservadores, cada vez que los conservadores tallan en la moda, ya viene superposición de prendas. Claro, en Argentina tuvimos el primer golpe de Estado en 1930 también. Y bueno, fue una irrupción a esa osadía de la clase media de llegada al poder. Totalmente. Entonces, la irrupción fue vestidos superpuestos, faldas largas. Sí, increíble, ¿no? Porque viene... En los 80 pasó lo mismo también. Bueno, lo que pasa es que es como la felicidad entre guerras, ¿no es cierto? Había terminado la Primera Guerra Mundial, todavía no estaba la segunda. Para todo el mundo de la cultura y la literatura también, ahí Hemingway... Digamos, París era una fiesta. París era una fiesta. Una fiesta y Buenos Aires también. Buenos Aires... Porque Buenos Aires era un... Increíble. Argentina era un... Un polo cultural donde estaban... Todas las primeras manifestaciones en todo se daban primero en Buenos Aires, sobre todo. Y desde lo económico también había mucho auge como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la Argentina se convirtió en el famoso granero del mundo. Totalmente. Además, recordemos... Se tiraba manteca al techo. Sí, totalmente. Viene de ahí la fe. La abundancia, sí, por supuesto. Y las vacas gordas. La época de las vacas gordas. ¿No podemos dejar de hablar de Coco Chanel? Sí, por supuesto. Coco Chanel, increíble, porque si bien a principios del siglo XX Coco primero empezó con sombreros, pero hace una ruptura increíble en las formas de vestir porque introduce lo que se llama la funcionalidad en el vestido. Hasta ese momento las mujeres tardaban muchísimo. Bueno, ya había desaparecido el corsé en 1910. Y Coco, en la primera, por ejemplo, en 1920, toda esa década, hablando de los años locos, bueno, Coco, una forma de vestir funcional y donde lo masculino se mezclaba con lo femenino. Eso es la gran genialidad de Coco. Claro. Desaparecieron, por ejemplo, los botones. Ella dice que la primera vez que entró a un lugar y vio, cuando había terminado la Primer Guerra Mundial, una tela tipo jersey, se le ocurrió, porque era muy barata esa tela, que era usada para la ropa interior, a ella se le ocurrió hacer ese saco, bueno, una falda y un saco, que no tuviera ni botones ni ojales. ¿Por qué? Porque esa tela primera no le servía para eso, pero impuso su forma de vestir tan fantástica. Elegante, austera. Mucha austeridad, nada que ver con lo que pasaba antes. Y muy femenino, pero sin marcar tanto la silueta, ¿no? No era tan, tan femenina. Era femenina, pero yo creo que lo masculino se metía, porque ella usaba la ropa, por ejemplo, de sus amantes, del Boy Capel, de todos los amantes que ha tenido. Ella los incorporaba a las formas de vestir. Y además, no nos olvidemos que se había educado con las monjas. Y las monjas eran más frugales y le habían enseñado también, o ella había desarrollado toda esa frugalidad en el vestir, que todavía permanece, ¿no? El estilo Chanel es fantástico. Sí, sigue, sigue, hasta nuestros días. Sí. ¿Aparece el jean? Bueno, en realidad se creó, sí. Gracias a Dios apareció el jean. Gracias a Dios. Hay que decirlo. Aleluya, bienvenido. Así apareció el jean. Sí, aparece. ¿Existió hace rato? Sí, en 1847 aparece en esa época, pero... Como ropa de trabajo. Era la ropa de trabajo. Va a seguir así como ropa de trabajo, hasta que en los años ya 60, con la generación, como decíamos, de ruptura con los jóvenes, como nuevo grupo consumidor y productor, dicen que muchos hijos de estancieros empezaron a usar esa ropa que sus obreros en... Obreros... No me salía el nombre. Los peones en el campo usaban. Eso es lo que se cuenta, el mito. Claro. Entonces se empezó a usar estos jeans, que al principio se llamaban blue jeans, después, lo interesante que en el 70 y en el mundo entero, entró ya como en la alta costura, digamos. O entró en las colecciones de moda, el jean. Claro, claro. Hay que pensar, Karina, ahora charlando acá con Susana, qué Argentina y qué Buenos Aires nos encontramos en ese momento de que los chicos bien toman los pantalones de los peones y deciden, es una Buenos Aires totalmente vanguardia. Para que te des una idea de lo que era en ese momento la Argentina y Buenos Aires, en 1967 García Márquez publica 100 años de soledad. García Márquez es colombiano, el premio Nobel, posteriormente. Pero ¿dónde lo publica? Se lanza por primera vez en Buenos Aires, editorial sudamericana, para el mundo. Primera edición, 8.000 ejemplares. Lleva más de 30 millones de libros vendidos. Pero era, querías lanzar, tu libro tenía que ser en Buenos Aires. Esta es la Argentina que estábamos viviendo en ese momento, que es la de los pibes que dicen, vamos a usar los jeans. Y las chicas a usar la minifalda. Y a usar bikini. Por supuesto, las chicas, bueno, cumplió hace... Ayer, 70 años. Ayer cumplió los 70 años. Que sí, que he escuchado que decían, no, en los 80 recién, no. Yo he usado bikini en los 60, así que en los 60 se usaban bikinis. La bikini y la minifalda que sigue siendo... Minifalda que realmente fue una revolución porque fue... No nos olvidemos que estaba en auge el feminismo, es decir, la defensa del cuerpo de la mujer, que uno podía tener la libertad de hacer con su cuerpo. Las píldoras anticonceptivas que fueron como fantásticos en el sentido que liberaron a la mujer de esa carga de... Bueno, no puedo decir carga del embarazo. No es políticamente correcto, pero sí. No, 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 pero de poder elegir. Poder elegir hacer con su cuerpo. La planificación. La planificación. Eso fue. Susana, ¿quiénes son las figuras que siempre y a lo largo de la historia hacen avanzar la moda? ¿Quiénes son las personas influyentes? Siempre se dijo primero que las modas pasaban primero en las partes, en los hombres, que eran los que estaban en contacto con el afuera y con el trabajo, y luego los referentes de la moda. Por ejemplo, mujeres, aquellas personas que podían tener mucho más proximidad con las nuevas, con las vanguardias, por ejemplo. Pero, en general, la Argentina, sacando la década del 60, siempre fue un poquito atrás de las modas europeas. Vamos a decir la verdad. Y recién en los 80, con el comienzo del diseño de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que armó la primera carrera de diseño, empiezan lo que se llama el diseño de, no me gusta, de autor, pero por lo menos independiente de las tendencias que venían de Francia y de Europa. Bueno, y no podemos, en este contexto, no hablar de la tele. Alía, Augusto. En nuestro repaso histórico, por supuesto, cómo nació la televisión en nuestro país. Nos estamos ubicando en mediados del siglo pasado, 1951, y con la historia de la televisión aparece siempre un apellido relacionado, Don Jaime Yankelevich. Él había sido pionero también en las primeras transmisiones de radio, era director de Radio Belgrano, y que hace en 1951, trae la tecnología necesaria para hacer la primera transmisión de televisión. Pide permiso a Perón en 1951, en septiembre de 1951, para fundar una emisora. Y precisamente se crea LR3 Radio Belgrano TV, que luego sería Canal 7. Así que estamos repasando la historia de nuestro propio canal. Aquí la avenida central del canal se llama Jaime Yankelevich. Claro, el pasillo central dentro del edificio que luego fue inaugurado en 1978. Compartimos la primera transmisión de televisión el 17 de octubre de 1951, Plaza de Mayo, Presidente Perón. Te juramos todos públicamente defender a Perón y luchar por él hasta la fe. Este pueblo decidiste la vida, se la haría cantando, porque la gente ha hecho un solo descansado, además que mi vida. No quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre vestido de Perón y la bandera del pueblo. Aunque dejen el camino son estendidas, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y me llevarán como bandera a la historia. Esto es ATC. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Bueno, estamos compartiendo ahora el nacimiento del color, en el hito de la historia de las transmisiones televisivas. Por supuesto, una fue la primera transmisión, veíamos ahí a Eva en el balcón. Y luego, ¿cuándo nació el color? Bueno, el contexto fue, primero, el Mundial 78. Este edificio en el que estamos ocupando ahora, en el que siguió la televisión Canal 7, siguió siendo sede de Canal 7, se inauguró a principio de 1978 en el contexto del Mundial de Fútbol. Y se transmitió en color, pero para el resto del mundo. Con la norma Palene, la adquisición de la nueva tecnología, únicamente la final de fútbol fue transmitida a nuestro país, pero no había en las casas televisores a color que lo pudieran ver. Había muy pocos. De hecho, hay algunas fotos que las crónicas periodísticas, digamos, narraban o contaban a partir de vidrieras, ¿no? De mostrar la tecnología en algún lado de, bueno, esto va a ser la televisión a color. Y compartíamos antes el momento en el que Pinky, en Canal 13, el 1 de mayo de 1980, comenzó oficialmente con ustedes el color, ¿no? Esa primera imagen que se abandonó, el blanco y negro, Pinky vestida de negro. Y esa transición en la pantalla de Canal 13. El 1 de mayo de ese año, 1980, hizo lo mismo esta pantalla, Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color. Primero tuvo ese nombre, que se adoptó en el 79, pero la transmisión pública con el sistema color fue a partir del 1 de mayo de 1980. En esta pantalla hubo fútbol. En la pantalla del 13, una telenovela. Primeros programas que se vieron muy parecidos a la realidad. Ahora que estamos hablando de la definición 4K en el cine, la verdad que sentarse a mirar una imagen en casa de algo que ocurría y muy parecido a como uno lo percibe si estás presente, bueno, hay que... No hace tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1980. Cortito, no puedo no preguntarte por Eva Perón, que aparecía recién, Susana. Sí, muy cortito, estaba en el balcón, vestida ya con una manera diferente, es decir, el estilo ya de Evita y no de Eva Perón, porque había conocido en el viaje a Europa a las socialistas italianas y le habían mostrado también, ella adhirió esa forma nueva con un traje sastre, el escudo peronista, el pelo agarrado y no esa manera muy de artista como antes tenía. Más exuberante que tenía antes. Sí, totalmente cambiado en un año, ¿no? Se puso sobra. Después del Congreso... Ya no era la actriz, ¿no? No, era después del Congreso Justicialista que se hizo ahí donde ahora está el edificio de obras sanitarias. Pasamos y seguimos avanzando en la historia, Ana y el golpe del 76. Sí, tenemos que referirnos, veníamos contando lo que venía pasando en la sociedad argentina con estos grandes momentos y sin duda el golpe de Estado de 1976, aquel 24 de marzo, se inauguró una etapa espantosa de la historia argentina. Veníamos del inicio de la lucha armada, los intentos revolucionarios que se venían dando desde la izquierda y un gobierno de Perón en el medio muere en su tercera presidencia Juan Domingo Perón, queda en el poder su mujer María Estela Martínez, quien es derrocada por esta junta militar y allí se inicia un intento de cambiar la matriz económica con la que se intentaba desarrollar a la Argentina, digamos. El peronismo había intentado que la Argentina se desarrollara industrialmente y había muchas industrias que se habían logrado desarrollar satisfactoriamente, sobre todo la industria automotriz y la metalúrgica en varios de sus ramas y lo que vino a hacer la dictadura militar fue a cambiar la matriz económica y tratar de volver a aquel granero del mundo que había sido a principios de siglo y cambiar también la matriz financiera y volver a la especulación, digamos, en concordancia con lo que sucedía en muchos países del mundo, especialmente en Inglaterra. Esto significó que la manera de cambiar fuera torturando, desapareciendo y diezmando a una generación que intentaba cambiar las cosas o por lo menos que se terminara de ir hacia un país más igualitario y más desarrollado. Lo que estamos viendo en las imágenes del Mundial, por ejemplo, se intentó tapar todo lo que estaba sucediendo con este triunfo argentino que sin embargo también sirvió para mostrar ya que estaban aquí muchas cámaras se aprovechó ese momento para mostrar lo que estaba sucediendo también fuera de las canchas de fútbol donde se estaba jugando el Mundial y en los campos clandestinos de detención. Y bueno, todavía se está investigando lo que sucedió hace 40 años. No se ha terminado de saldar esa deuda por todo lo que sucedió allí y todavía a pesar de que se juzgaron a los militares a los de mayor rango y a los de menor rango más allá de las leyes de obediencia de vida y punto final, pero se los logró juzgar y se los sigue juzgando todavía queda ausente la pata civil que apoyó este golpe y que se benefició con este golpe principalmente porque esta desestructura de la industria argentina y este cambiar la matriz económica benefició a muchas personas que fueron también las impulsoras del golpe. Esto se veía en Martínez de Hoz que había sido empresario fue parte del gobierno digamos, había muchas de estas cosas que todavía hoy estamos viendo. Y por supuesto, toda esta realidad y toda esta historia también queda plasmada en la literatura. Sí, imposible dejar de hablar en este punto primero vamos a retroceder lo último es la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh lo que causa después su desaparición el 25 de marzo de 1977 pero Rodolfo Walsh además de militante, periodista y escritor fue un precursor vamos a retroceder en el tiempo porque había gobierno democrático golpe militar gobierno democrático golpe militar en 1957 después del derrocamiento de Perón se produce una masacre un fusilamiento en José León Suárez este fusilamiento lo refleja en una investigación Rodolfo Walsh y se adelanta doblemente se adelanta en la investigación periodística pero se adelanta también en el mundo de la literatura porque él genera antes que nadie en el mundo antes que a sangre fría de Truman Capote la ficción no ficción la novela que cuenta hechos reales la novela testimonial esto es Operación Masacre en Operación Masacre él desvela el asesinato el fusilamiento en León Suárez con una frase que para mí es inolvidable que dice hay un fusilado que vive esto es Operación Masacre precursora en muchos sentidos de la literatura de la política y del periodismo en Argentina seguimos en esta línea de historia y llegamos a otro hecho muy doloroso en nuestra historia en nuestro país Malvinas si la guerra de Malvinas fue como el empujón que intentó darle la dictadura a un gobierno que ya estaba este muy desestabilizado donde ya no podían esconder más lo que intentaban esconder que estaba sucediendo dentro de los campos clandestinos de detención o lo que había sucedido si bien ya en el 82 no había tantas desapariciones ni tantos secuestros pero era un gobierno que le estaba yendo muy mal económicamente también porque esta matriz económica que intentaban imponer bueno no estaba rindiendo los frutos que esperaban habían tenido ya que cambiar varias juntas militares y la última junta militar que estaba en ese momento encabezada por el general Galtieri propone recuperar las Islas Malvinas que se venía reclamando la soberanía desde hacía décadas pero este fue el momento elegido el 2 de abril para iniciar la guerra de Malvinas en 1982 y tan solo unos menos de en dos meses en dos meses se rindieron después de podríamos decir una masacre también de los argentinos que fueron mandados sin ningún tipo de entrenamiento los pobres colimbas los chicos de apenas 18 años que fueron enviados a las islas sin entrenamiento sin equipamiento y sin alimentos suficientes para enfrentar a Gran Bretaña una de las potencias mundiales militares que aún hoy tiene un poderío impresionante y así fue que se rindió y fue digamos el terminar de esta dictadura militar lo que faltaba bueno para dar el empujón y tener que convocar nuevamente a elecciones el 30 de octubre de 1983 los argentinos volvieron a las urnas y allí ganó con el casi el 52% de los votos Raúl Alfonsín que le ganó a Ítalo Luder en un despertar que fue impresionante el destape se conoció en la época del destape los primeros años de la década del 80 y la vuelta de la democracia que por suerte atesoramos desde entonces que revoltijo de emociones tenemos todos en este recorrido en honor al bicentenario de la independencia estuvo muy muy interesante Susana todo lo que nos sumaste con el mundo de la moda así que te agradecemos mucho que hayas venido Susana te esperamos pronto y ahora hacemos un corte tenemos más pura vida cada día en este especial bicentenario no te muevas de ahí ya volvemos